Nos vestimos de gala para la primera presentación de moda. Con diseños cortos y largos asoman a la pantalla de Simplemente Corrientes, creaciones distinguidas que harán honor seguramente a los acontecimientos sociales en los que serán lucidos. El desfile comienza mostrando a Vivian Breguins, que luce un vestido combinado de falda corta de payettes con ruedo de volados en tonalidades aguamarina, rosa, blanco y negro. El bustier es de lycra con spandex con breteles regulables. Los accesorios de moda son de piedras facetadas y strass, luciendo en los pies sandalias de doble plataforma con profusión de tiras. La silueta femenina se destaca con este diseño señorial en textura de organza cristal plizada en tonalidad de rosa pálido. Los recortes transversales se realzan con los bordados de piedras, mostacillas y lentejuelas, ubicados además en los breteles y escote. Piedras aurora boreal plateadas para los accesorios de moda y en los pies zapatos clásicos boca de pez. Un diseño muy jugado y actual luce nuestra modelo y el mono es indudablemente tendencia esta temporada. El que les mostramos es de diseños traples de paillettes negros, piedras y perlas negras, además de strass multicolor para los accesorios y en los pies una exclusividad de Luciano Marra que nos exime de mayores comentarios. En la pasada final, Verónica Breguens se luce con este diseño único, confeccionado en gasa negra, cuya falda cortada en capas exhibe ruedo irregular que termina en cola. Pero indudablemente el bustier straples acapara la atención con bordados artesanales que imitan a la perfección las líneas de un pavo real. Lleva como accesorios piedras aurora boreal tornasoladas y en los pies zapatos de plataforma interna con escarcha en tonalidad verde manzana. Peinaron y maquillaron Mabel y Romina para divas, a quienes agradecemos y les recordamos que hay excelentes promociones con tarjetas de crédito, algunas con planes de hasta 12 pagos.